Hola, soy Mauricio Peña y hoy quiero enseñarles cómo hacer esta matriz muy pro para técnica de estampado y técnica de inyección. Bueno, para realizar esta matriz necesitamos los siguientes elementos. Obviamente silicona transparente, una porción y media de silicona de condensación, setalador para hacer unos topes que ya van a ver cómo se hacen, obviamente catalizador y por supuesto un encerado perfecto realizado por el mejor encerador de mi ciudad, ya sea análogo o digital. Vamos a comenzar elaborando los topes. Para esto, como les decía anteriormente, una porción y media de silicona de condensación, setalador y obviamente el catalizador. Entonces vamos a tomar la silicona, hacemos una arepita, marcamos la arepita, como tenemos una porción y media, vamos a poner tres líneas de catalizador. Entonces tres líneas de catalizador, una, dos y tres. Esto es para hacer los topes. Vamos a hacer la condensación, como sabemos, en forma lenta, progresiva para evitar que el catalizador se nos meta en los deditos, en los guantes, en las uñas y se prolongue el tiempo de polimerización. Una vez que el catalizador ya se incorpora en esa masilla, vamos a comenzar el proceso de una manera mucho más rápida. Vamos a manipular rápidamente la silicona y vamos a dividirla en dos partes y los vamos a poner en la cubeta transparente prefabricada que tenemos, en un acetato 0.40. Estamos manipulando, perfecto. Vemos que no nos quede nada irregular, que quede uniforme, color uniforme, que no quede como una cebra. Lo partimos en dos, hacemos un rollito, lo ponemos en una parte de la cubeta, otro rollito lo ponemos en otra parte de la cubeta y venimos al encerado que tenemos de nuestro paciente. Vamos a ubicar la cubeta con los topes en el encerado y vamos a fijarnos que el espacio que tengamos por vestibular sea uniforme y lo mismo el espacio que tenemos por incisal, que no quede la cubeta muy pegada a incisal ni muy pegada hacia vestibular. Eso nos permite un espesor muy uniforme, muy homogéneo. Fíjense acá, muchachos, miren, acá que no sea muy delgada ni muy gruesa y acá tampoco muy delgada ni muy gruesa. Así podemos trabajar muy, pero muy bien. Bueno, ya transcurrió el tiempo de polimerización de la silicona de condensación, ya hicimos el recorte de los topes y ahora estamos listos para hacer la impresión con la silicona transparente, la impresión de la matriz. Para eso tenemos varias opciones de siliconas y hoy vamos a usar transil de la casa y boclar. Bueno, vamos a poner la silicona transparente en la cubeta con los topes puestos. Entonces la idea es ponerlo sin despegarnos de la cubeta ni despegarnos de la silicona para evitar incorporación de burbujas. Aquí es importante que el material que estamos trabajando nos dé buen tiempo de trabajo. Si la silicona polimeriza muy rápido, no tendríamos un tiempo adecuado y eso nos puede llevar a la pérdida de material. Entonces tengan en cuenta eso, compren un material que dé buen tiempo de trabajo. Venimos acá, miren, cargamos completamente la cubeta, venimos al modelo, al encerado y vamos a llevar el modelo encerado a la cubeta. Es más fácil, acomodamos acá, tenemos los topes, perfecto. Y miren cómo posicionamos esto acá perfectamente. Y ahora nos vamos a una olla para que nos haga un vacío y quede sin burbujas y la silicona quede mucho más resistente. Una vez polimerizada la silicona tenemos este maravilloso resultado. Una matriz transparente perfecta para realizar técnicas de estampado o técnica inyectada, tratamiento que es altamente reproducible y predecible a aquella odontología para el día a día de nuestra consulta. Nos vemos más adelante.